La última vez que jugaron una final fue justamente en su país, en la Copa América Colombia 2001. Es el momento de los deportes, campeones de América. Gracias a Pinta con los que saben, Pinta con CPP. Entre bróster es más rico. Le damos la bienvenida al gran Oscar Paz, periodista exitosa deportes. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Catiusca? ¿Cómo estás? Saludos para todos y bienvenidos a Campeones de América. Estamos llegando ya a la parte final del torneo más importante de selecciones de esta parte del planeta. Y por supuesto, ayer hemos vivido un partidazo. No decepcionaron ni Uruguay ni Colombia en un duelo que, la verdad, tuvo momentos de tensión, de emociones. Una Colombia que encontró el gol a través del ERMA, el futbolista que invita en la Premier League. Luego pierde un futbolista, se queda con 10 y casi todo el segundo tiempo. Y un poquito más lo afronta con uno menos, lo que obligó al conjunto de Néstor Lorenzo a jugar de manera más defensiva. Y Uruguay intentando por todos lados, colocando hasta seis atacantes. Con Luis Suárez en la parte complementaria, estrellando un remate en el palo. Pero no le alcanzó al conjunto de Marcelo Bielsa para conseguir la igualdad. Y los cafeteros, después de 23 años, la última vez que jugaron una final fue justamente en su país, en la Copa América Colombia 2001. Y si hablamos de finales perdidas, claro, tenemos que irnos hasta el 75 cuando Perú le ganó con gol del Cholo Sotil en el Estadio Olímpico de Caracas en Venezuela. Por lo que ha despertado una ilusión tremenda en el pueblo colombiano. Porque es un equipo que juega lo que quiere el entrenador. Con un James Rodríguez que se convierte en la figura del campeonato. Y bien es cierto, ellos tienen un gran compromiso. Pero estamos hablando de el mejor futbolista líder en asistencia. Que se pone el equipo al hombro. Que venía en medio de dudas porque en Sao Paulo prácticamente no jugaba. Por cierto, ya no tiene club, no se sabe dónde va a estar después de la Copa. Pero con la camiseta amarilla de su selección la está rompiendo y reivindicándose. Y haciendo recordar a todos a ese James que apareció en la Copa del Mundo del 2014. El día domingo a las 7 de la noche, en la gran final. Por supuesto, estaremos informando detalladamente de todo el acontecimiento de este duelo entre Argentina y Colombia. Tremendo partidazo para apostar, para disfrutar. Yo creo que ahora sí la va a tener bastante brava el conjunto de Scaloni. Porque no ha mostrado una buena performance. No ha mostrado un buen rostro en esta Copa. Porque también hay que tomar en cuenta que Colombia es un equipo que viene con las flechitas hacia arriba. Y que lo puede poner en aprietos. Como lo ha hecho ante Brasil, por ejemplo, en la fase de grupos. Entre bróster, qué mejor que disfrutar de la emoción del fútbol con los tuyos. Y un delicioso pollo bróster con crujiente y papas. Y todo lo que quieras. Imagínate que aquí busca ver un partido entre bróster. Una maravilla. Ya sabes, porque entre bróster es más rico. Bueno, este fin de semana arranca la 1. Ya le vamos a contar detalles de lo que ha sido la reunión caliente que nos tuvieron ayer los presidentes de los clubes como Agustín Lozano en San Borja. Para hablar del tema, ciertamente, de los derechos de televisión. Hay dudas. Hay temor. Hay, por supuesto, muchas interrogantes con respecto a este nuevo modelo. Por el retraso de la empresa que transmite los partidos del campeonato peruano. Y ayer, la verdad que salieron chispas de esa reunión. Y vamos a contar todo a partir de las 2 de la tarde. Y la última, por supuesto, para la gente llamada de la Eurocopa, Inglaterra frente a España. El día domingo también a las 2 de la tarde se define al nuevo rey del fútbol del viejo continente. Oscar, ¿eres hincha o no eres hincha? Por supuesto que sí, hincha de la blanquirroja. En las buenas, en las malas, en las peores como ahora. Pero siempre pintando mi casa con CPP. Ya estamos muy o renueva tu casa por dentro, por fuera. Exteriores, interiores, todo con CPP. Se viene lo bueno gracias a CPP. ¡Hasta las 2! Gracias, Oscar. Ustedes ya lo saben. A las 2 de la tarde acaba este programa. Y empiezan los amigos de Exitosa Deportes fiel a su estilo.